¿Qué es el presidente de la patria? La necesidad que se tiene en nuestro país de contar con un estadista, con un jefe de Estado, no con alguien que considere que lo representa todo. En términos legales, ¿esto qué sería, licenciado Gámez? ¿Qué es el presidente de la patria? A la patria. El señor presidente es, en todo caso, el jefe de Estado, que es distinto. Esa sí es una connotación correcta y tiene un sentido jurídico. Pero el igualarlo con la patria me parece que es un error estrictamente visualizado desde el derecho. De hecho, vuelvo a insistir, es producto de la contienda política tan ríspida que se ha soltado recientemente y ha llevado a los participantes a extremos como estos. No podemos olvidarse del sentido jurídico y dejarse llevar por las pasiones políticas. No encontramos ningún sentido jurídico en estas expresiones. Independientemente de lo bien o mal que pueda estar gobernando nuestro señor presidente, de lo bien o mal que podamos aceptarlo en nuestra concepción personal, desde la palestra jurídica no hay sentido jurídico alguno para estas expresiones. ¡Gracias!